Necesito que ustedes olviden todo mi pasado. Cambió su apariencia. ¿Quién es Pío José Valdivia? Pero su instinto criminal sigue siendo el mismo. Acabar con todos los casillas que hay en este país. A este capo, aunque lo vistan de seda, capo se queda. El Señor de los Cielos. Nueva temporada, lunes 14 de octubre, a las 10.09 centro, por Telemundo. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.